Es una reivindicación enteramente de los empleadores. Apunta a lo esencial, a la modificación de poder en la relación de trabajo. O sea, le quita poder a los representantes directos y a los sindicatos y adquiere mucha fuerza el poder de dirección. Incluso hasta uno puede caracterizar este proyecto como una reunión de abogados patronales en un café, donde cada uno pone arriba de la mesa cuáles son sus principales demandas y todo eso se vuelca en un proyecto de ley. Antes que hablar de una reducción del costo laboral, debería hablar de una transferencia multimillonaria de recursos del sistema de la seguridad social hacia los empleadores. Esto se hace fundamentalmente a través de la reducción de los aportes patronales, que insisto, es importantísima, es la más grande que se hizo desde los años 90 y va a implicar, por un lado, una transferencia de recursos multimillonaria para los empleadores y al mismo tiempo un desfinanciamiento del sistema de seguridad social. No lo quieren decir, pero son formas de flexibilidad. Se agregan nuevas modalidades contractuales, el contrato por tiempo parcial, el contrato de formación, pasantías. Entonces, es sustitución de mano de obra estable por mano de obra inestable. O sea, que la estabilidad, además de la rebaja de las indemnizaciones, es un tema cuestionado. Supongamos un grupo de trabajadores que se desempeña en algún supermercado, en uno de estos grandes que está en cualquiera de los barrios, acá en el barrio de Once, y que llevan adelante algún reclamo por la falta de cumplimiento de las normas de seguridad y higiene laboral. La empresa, como respuesta a ese reclamo, le dice a este trabajador, o a los dos o tres cabecillas del reclamo, bueno, ustedes a partir de la semana que viene, dejan de trabajar en este supermercado del barrio de Once y tienen que ir a trabajar a otro supermercado de la misma cadena en Claypole. Esto te puede trastocar toda tu organización familiar, tu vida en el cotidiano. Con la ley actual, vos tenés algunos mecanismos legales para protegerte. Si se aprueba la reforma laboral, entre otras de las normas, modifica un artículo de ley de contrato de trabajo, que va a ser posibles este tipo de represalias por parte de los patrones. Implica que el poder del empleador es omnímodo. Es decir, si alguien tiene el poder de poder cambiarte la vida, es decir, ya con la jornada de trabajo, vos durante la jornada estás subordinado a lo que dijo el patrón. Ahora vas a tener la vida subordinada a lo que dice el patrón porque te va a cambiar los ritmos. Me parece que hay un manejo de los tiempos muy inteligente de parte del gobierno para decir, en esta primera etapa vamos contra los derechos individuales, debilitamos al conjunto de los trabajadores. Esto, en definitiva, también va a debilitar la capacidad de reacción de las organizaciones sindicales. Y si dentro de seis meses, un año, dos años, tenemos una nueva reforma, ya que sí socave las bases de las relaciones colectivas, del poder colectivo de las organizaciones sindicales, vamos a tener una clase trabajadora bastante más debilitada por las consecuencias de esta reforma laboral que ahora se está discutiendo.